Si soñamos con cosas bonitas, significa que nuestros sueños pueden hacerse realidad. Si soñamos con cosas feas, significa que nuestros sueños pueden también hacerse realidad. Porque nuestros sueños son nuestras ganas de vivir y cambiar el mundo. Solo tenemos que creer que es posible y tener fe. Luchar y seguir trabajando por nuestros objetivos. Y si nos caemos, levantarnos y seguir luchando. Don Bosco era un soñador, era un maestro de sueños. Porque veían en ellos que las cosas podían cambiar y ser mejores. Y luchó durante toda su vida para ofrecerles a los niños y niñas más desprotegidos el amor a Dios y a una vida más digna. Fue padre de los más pobres y su arma más poderosa era la alegría y dar felicidad. Tanto soñó con un futuro mejor, que doscientos años más tarde, seguimos viendo sonrisas e ilusiones, esperanzas, ayuda a los demás y mucho amor a los jóvenes. Tanto luchó que doscientos años más tarde, muchos niños y niñas corremos, jugamos, rezamos y aprendemos de sus enseñanzas. Y sabemos que debemos estar siempre alegres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!